Para comprar la nueva indumentaria de tu club favorito en esta temporada 2018-2019 te recomiendo Five Sports. Existe bastante variedad en prendas alusivas a los clubes de Europa y selecciones del mundo. Calzado deportivo, uniformes para niños, las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Hoy vamos a dar un repaso de las finales internacionales perdidas de dos de los clubes más populares del mundo, Real Madrid y Barcelona. Haremos un recuento por los diferentes torneos europeos, la Champions, la Europa League, la Supercopa de Europa y la desaparecida Recopa de Europa. Y repasaremos también las dos competiciones mundiales, la desaparecida intercontinental y el actual mundial de clubes. Sin más, espero que estés cómodo y lo disfrutes. Amigos, quiero recomendarle la aplicación OneFootball para que mantengas actualizado de tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas. Está disponible tanto para Android como para iOS. Abajo en la descripción de este video te dejo el enlace para que la descargues completamente gratis. El proceso de navegación de la aplicación es bastante sencillo. Lo primero que debes hacer es seleccionar tus favoritos. Te vas a la pestaña de Siguiendo, arriba le das al buscador y digitas tus preferencias, tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas. Una vez hayas seleccionado, te vas a la pestaña de noticias donde te mostrarán toda la actualidad de tus escogidos, noticias, videos y traspasos. Algo buenísimo es la sección de partidos, porque todo es en tiempo real. Te va diciendo los resultados del día, las alineaciones y los siguientes partidos. Recuerda que es completamente gratis y abajo en la descripción te dejo el enlace. La desaparecida Recopa de Europa se disputó entre 1960 y 1999. Los participantes eran los campeones de la Copa de la Liga de cada país europeo. El primero en perder una final de estos dos clubes en este campeonato fue Barcelona en la versión 68-69. En aquella temporada se enfrentó en la final al Eslován Bratislava. El partido lo empezó ganando el conjunto eslovaco al minuto 2. Barcelona empató al 16, nuevamente el Eslován se fue al frente con dos goles más al 30 y al 42 y el descuento 3-2 para Barcelona llegó al minuto 52. Tan solo dos años después, en la temporada 70-71, el turno fue para Real Madrid. Aquella vez se enfrentaron al Chelsea en lo que fue una disputada final que se tuvo que ir a dos partidos. El primero finalizó 1-1. El primer gol lo hizo el club londinense al minuto 56 y el empate blanco llegó en el agónico minuto 90. Luego en el partido del desempate, Chelsea ganó el título con un marcador de 2-1. En el primer tiempo el club londinense se fue al frente 2-0 con goles a los minutos 33 y 39 y el descuento blanco llegó al minuto 75. La siguiente final fue la de la temporada 82-83. Nuevamente los blancos intentaron ganar el título frente a la Verde en escocés, pero por segunda vez fallaban en otra final bastante disputada. El partido lo empezaron ganando los escoceses al minuto 4. El empate del Madrid llegó al minuto 15 con el que finalizaron los 90 reglamentarios. Y en la prórroga, al minuto 112, el Averdez marcó para dejar nuevamente a los españoles a las puertas del título. Por último, en este torneo la última final disputada y perdida por alguno de estos dos clubes fue para Barcelona en la temporada 90-91. Esta vez el verdugo fue el Manchester United que se impuso 2-1. El partido lo empezaron ganando los Red Devils marcando a los minutos 67 y 74 y el descuento catalán llegó al minuto 79. Con esta derrota, el balance de ambos clubes en finales perdidas fue parejo. Los dos clubes españoles perdieron dos finales. Real Madrid nunca ganó el torneo y Barcelona con cuatro títulos fue el club que más veces lo ganó en los 39 años de existencia del campeonato. Como dato curioso en esta competición, Sir Alex Ferguson le ganó final de recopa a ambos clubes. En 1983 al Real Madrid dirigiendo el Averdez escocés y en 1991 al Barcelona dirigiendo el Manchester United. Continuamos con la actual Europa League, torneo que se empezó a disputar en 1971 y que hasta 2009 se llamaba la Copa de la UEFA. En esta competición no hubo finales perdidas de ninguno de los dos clubes. Barcelona solo pudo acceder en cuatro temporadas a las semifinales, pero siempre fue eliminado y hasta el momento no ha disputado ninguna final de este torneo. Y Real Madrid las dos finales consecutivas que disputó las ganó en 1985 y 1986. Vamos ahora con la actual Supercopa de Europa, un torneo que empezó a disputarse en 1972 y que hasta 1999 enfrentó al campeón de la Champions League con el campeón de la Recopa de Europa. Pero a partir del 2000 con la desaparición de este último torneo se reemplazó por el campeón de la Europa League. La primera final perdida fue para Barcelona en 1979. En aquel momento el club catalán como vigente campeón de la Recopa de Europa enfrentó al campeón de la Copa de Europa el Nocigan Forest de Inglaterra. En aquel tiempo esta final se disputaba a dos partidos. El partido de ida disputado en Inglaterra lo ganó el local uno por cero y en la vuelta en el Camp Nou terminó en empate uno a uno. Dos años más tarde Barcelona nuevamente como campeón de la Recopa de Europa enfrentó al campeón de la Copa de Europa Aston Villa. En el partido de ida Barcelona como local derrotó a los ingleses uno por cero y en la vuelta el club de la ciudad de Birmingham ganó el título de local con un contundente 3 a 0. En 1989 Barcelona perdió su tercera final en la Supercopa de Europa. Nuevamente como el campeón de la Recopa de Europa enfrentando al campeón de la Copa de Europa el Milan. En el partido de ida en el Camp Nou finalizó con un empate a uno y en la vuelta en San Siro ganó el local uno por cero. Nueve años más tarde en 1998 a pesar de que este campeonato ya tenía 26 años de historia Real Madrid por primera vez lo disputaba. Esta vez como campeón de la Champions ante el campeón de la Recopa de Europa Chelsea. Aquella versión fue la primera que se empezó a disputar a un solo partido y se definió a favor de los ingleses con un marcador de uno por cero. Tan solo dos años más tarde nuevamente Real Madrid como campeón de la Champions disputó y perdió su segunda final. Esta vez frente al Galatasaray de Turquía campeón de la Copa UEFA. El partido quedó empatado 1 a 1 en los 90 reglamentarios y en la prórroga el club turco con gol de Mario Yardel al 103 se quedó con el título. En 2006 nuevamente Barcelona hizo presencia como perdedor de la competición. En aquella temporada como campeón de la Champions enfrentó a su con nacional el Sevilla campeón de la Europa League. El partido finalizó con un contundente 3 a 0 a favor del club sevillano. La última final pérdida por alguno de estos dos clubes es la más reciente. Real Madrid como campeón de la Champions fue derrotado por su rival de ciudad el Atlético de Madrid campeón de la Europa League. El partido finalizó empatado a 2 en el tiempo reglamentario y en la prórroga el Atlético se impuso 4 a 2. En resumen en esta competición Real Madrid ha perdido 3 finales y ha ganado en 4 oportunidades el título. Barcelona aunque ha perdido más finales, 4 en total, es el club que más veces ha ganado la competición con 5 títulos. Antes de abordar las finales de la Champions repasemos primero el rendimiento de estos dos grandes españoles en las finales de las competiciones mundiales, tanto en la extinta intercontinental como en el actual mundial de clubes. La extinta intercontinental enfrentaba al campeón de la Champions League y al campeón de la Copa Libertadores. Se disputó entre 1960 y 2004. Barcelona solo pudo disputar una sola vez esta competición cuando ganó su primera Champions en 1992 de la mano de Johan Cruyff. Aquella vez el campeón de la Copa Libertadores fue el Sao Paulo del Tele Santana. El partido lo empezaron ganando los catalanes con gol del búlgaro Stoikov al minuto 13, pero los sudamericanos remontaron con doblete del mediocampista Ray que marcó en los minutos 26 y 39 y de esta forma Barcelona perdió la única final que disputó de la intercontinental. Real Madrid por su parte fue el primer campeón de esta competición en 1960, pero su primer tropiezo fue en 1966. En aquella temporada el club blanco se coronó por sexta vez campeón de la Copa de Europa y Peñarol ganó su tercera Copa Libertadores. En aquel tiempo esta intercontinental se disputaba a dos partidos. El primer partido fue en el Estadio Centenario donde Peñarol se impuso 2-0 y en la vuelta en el Santiago Bernabéu los uruguayos repitieron el marcador a favor para un contundente global de 4-0. Tuvo que pasar 36 años para una nueva derrota del Real Madrid en una final de la intercontinental. Aquella temporada por octava vez se coronó campeón de la Champions y en Sudamérica Boca Juniors conseguía su tercera Copa Libertadores. Para este año y desde 1980 ya esta copa se disputaba a un solo partido en territorio neutro, aquella vez realizado en el Estadio Nacional Olímpico de Tokio. Aquel partido se definió en los primeros minutos. Muy temprano el delantero argentino Martín Palermo marcó doblete para Boca Juniors en los minutos 3 y 6. El Madrid reaccionó rápido al minuto 12 con gol de Roberto Carlos para el 2-1. Por lo tempranero de aquellos goles, fácilmente se podía pensar que en el partido habría muchos más goles, pero no fue así y Boca Juniors ganó su segunda intercontinental. En resumen, Barcelona perdió la única final que disputó y Real Madrid perdió dos finales, pero ganó la competición en tres veces, siendo uno de los clubes que más veces ganó el torneo. Honor que comparte con el Milán, Peñarol, Nacional de Uruguay y Boca Juniors. Pasemos ahora al actual Mundial de Clubes, torneo que se realizó por primera vez en el año 2000 y luego de cuatro años de no realizarse, en 2005 definitivamente reemplazó a la extinta intercontinental y desde ese momento se ha hecho ininterrumpidamente todos los años. A diferencia de la intercontinental donde solo participaban clubes de la UEFA y la CONMEBOL, en este nuevo formato ya participaban los clubes campeones de las demás confederaciones. El único que hasta el momento ha perdido esta final de estos grandes españoles ha sido el Barcelona. En 2006 llegaron a la final para enfrentar al Internacional de Brasil. Los catalanes hacían presencia por haber ganado su segunda Champions y los brasileños consiguieron su primera Copa Libertadores. La final se definió con un gol de Internacional al minuto 82. En resumen, en esta competición, Barcelona ha participado en cuatro versiones, tres ganadas y una perdida. Real Madrid por su parte tiene un balance parecido, ha participado en cuatro versiones, ganando también tres y quedando en cuarto puesto en la primera versión que se realizó en el año 2000. Veremos cómo será el desempeño del club blanco en diciembre de este 2018 cuando tenga su quinta participación. Como dato curioso de la Copa de Europa, el primer club en ganarla fue Real Madrid en 1956 y el último fue Barcelona en 1992. A partir de 1993 a esta competición se le cambió el formato y se empezó a llamar tal y como la conocemos en la actualidad, la Champions League. El primero de estos dos clubes en perder una final de este campeonato fue Barcelona en la temporada 60-61 con el Benfica. Aquella final se disputó en la ciudad de Berna. Los portugueses reaccionaron e hicieron una magnífica remontada de 3-1 con goles a los minutos 30, 32 y 56. Luego Barcelona al minuto 75 hizo el descuento y el marcador definitivo fue de 3-2. En la temporada siguiente, en la 61-62, nuevamente el verdugo sería el Benfica de Eusebio, pero esta vez la víctima sería el Real Madrid. Aquella final se disputó en la ciudad de Ámsterdam y tuvo un marcador bastante abultado. El Madrid se fue al frente con doblete de Puskas a los minutos 18 y 23. Luego los portugueses reaccionaron rápidamente empatando el partido al 25 con el de Marcos Aguas y al minuto 33 del jugador Cabem. Luego al minuto 39 Puskas hizo el triplete poniendo de nuevo al Madrid al frente 3-2, pero la reacción del Benfica en el segundo tiempo fue brutal y remontó 5-3 con goles de Colón al 50 y doblete de Eusebio a los minutos 64 y 69. Dos años más tarde, en la temporada 63-64, nuevamente Real Madrid le tocó quedarse a las puertas de su esquivo sexto título. Esta vez el verdugo fue el Inter de Milán que por primera vez se coronaba campeón. El partido se disputó en la ciudad de Viena. El Inter lo empezó ganando con gol de Sandro Masola al 43 y Aurelio Milani al 61. El descuento del Madrid llegó al 70 con gol de Felo Batista y al 77 Masola puso el 3-1 definitivo. 17 años después, Real Madrid ya con la sexta en sus vitrinas buscaba la séptima conquista, pero esta se encontraba aún muy lejos de aquella temporada 80-81 cuando llegó a la final para enfrentar al Liverpool. El partido se disputó en la ciudad de París y los blancos perdieron con gol de Alan Kennedy al minuto 82. Cinco años después, en la temporada 85-86, el turno de perder una final de la Copa de Europa fue para Barcelona, que por segunda vez en su historia llegaba a una final pero de nuevo sin tener éxito. Su rival fue el Bocaret rumano, que por primera vez llegaba a una final. El partido se disputó en Sevilla y por primera vez en la historia no se marcaron goles en una final de la Copa de Europa. El título se definió desde el punto blanco donde Barcelona no pudo anotar ningún penalti y el club rumano convirtió dos logrando su primer y único título hasta el momento. En la temporada 93-94, Barcelona de la mano de su entrenador Johan Cruyff ya había ganado su primera Copa de Europa dos temporadas atrás y en aquel 1994 buscaban su segunda conquista pero al frente tenían al multicampeón Milán, que en aquel momento ya era tetracampeón del torneo. Aquella final se disputó en la ciudad de Atenas y fue la más dura derrota del club catalán en su historial en las finales. El Milán dirigido por Fabio Capello se impuso con un contundente 4-0, con goles del francés Marcel de Zahil, del yugoslavo de Jan Savicevic y doblete del italiano Daniel Massaro. En resumen de esta competición, Barcelona perdió tres finales y ha sido pentacampeón del torneo y desde hace 24 años no pierde una final. En ese tiempo ha disputado y ganado cuatro finales. Real Madrid por su parte también ha perdido tres finales y es el máximo ganador de la competición con 13 títulos. Desde hace 37 años no pierde una final y en ese tiempo ha disputado y ganado siete finales. Para concluir hagamos un resumen juntando todas las competiciones internacionales. Real Madrid ha perdido a nivel europeo 8, 2 de Recopa, 3 de Supercopa y 3 de la Champions y a nivel mundial ha perdido 2 correspondientes a la Intercontinental. En total ha perdido 10 finales. Barcelona por su parte ha perdido a nivel europeo 9, 2 de Recopa, 4 de Supercopa y 3 de Champions y a nivel mundial ha perdido 2, una Intercontinental y un mundial de clubes para un total de 11 finales perdidas. Hagamos ahora un repaso rápido de las finales internacionales que han ganado ambos clubes. Real Madrid ha ganado 25 títulos internacionales, 13 Champions League, 4 Supercopas de Europa, 12 Europa League, 3 Intercontinentales y 3 Mundiales de Clubes. Por su parte Barcelona ha ganado 17 títulos internacionales. 5 Champions League, 5 Supercopas de Europa, 4 Recopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes. En la caja de comentarios dime cuál de estos dos clubes crees que será el próximo en perder una final de la Champions League y dime también cuál de estas finales perdidas merecieron ganar. Amigos gracias por ver el vídeo, si te gustó por favor dale like, compártelo con un amigo y recuerda suscribirte al canal. Sin más nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.